Bueno gente, es un placer tío, es un placer estar nuevamente aquí con el poder de la palabra por bandera aunque mi musa no quiera, vuelvo a dejarla en buen lugar como una madre soltera, soy una hortera con hecha da y con hecha cinta, recordando épocas, rebobinando cinta a suelo, estar entre la risa y el miedo cocino fuego lento pero siempre se me pega, no sé vivir de otra manera que mirando al suelo, no al cielo porque el primero está más cerca, se mira calidad, se olvida la actitud, monetizar de la cuna hasta el ataúd no vamos a vivir de rap ni lo intentamos, solo es satisfacción y los ratos que echamos son miles de temas, miles de letras son, miles de producciones, miles de maquetas cuántos genios en el tintero, cuántos desistieron cuando vieron valentines y chaquetas la risa en la cara, la calle en el cenario, me he visto a diario con mis mejores galas que yo rapeo hasta que se me duerme el nadie, aparte del nadie, nadie se cree tu fama una colabo no es una oferta de trabajo, una colabo es un motivo o una excusa para recordarnos que empezamos desde abajo y que el talento no es talento sin saber cómo se usa porque ¡Dale yo! ¡Demasiado hermano! ¡Demasiado! porque estamos aquí esta noche y somos demasiados ¡Demasiados! ¡Demasiados pobres altos de paz! ¡Demasiado nobles muertos de envidia! Ya, siempre se nunca enlさva en el carte En从ado lo mejor que tengo Solo repito al tempo cuentos que mi mente ha escrito y si compito es por medio como instrumentos Como hierba que crece en cebettos populations que ab greatest que Borros mis cibot ¡Hip Hop que me dabas! Que bultavas mi canas y que baltavas mi zuelas no eras ni moda, ni fama, ni temple, ni kamas, ni borrachera en un instinto manada, sin alfabetas, su omega son lo mejor es pa' sus padres, no los niego a mi me dan esa publicidad y voy el pego quieren un modelo, una imagen, sacan dejando la música, un ángel, son piedras que ocultan el paso imitaciones, intones, intones, en el fracaso oye enlazos, tiras versos en canciones y ese escaso talento no se le arregla como cover oye, la mierda que se cuesta ahí fuera en los tempranos de la cara y en venera la mierda que se cuesta ahí fuera será viable mientras llenen las carteras demasiado pobre jazzo de pan demasiado noble muerto de envidia demasiado pobre jazzo de pan demasiado noble muerto de envidia mira, yo di lo que tenía la cosa está muy sobra con la cabeza cobras y la palma partía y es que se rían, se rían y nunca acaban nada viviendo el día a día hablando del que sí lo logra si venden fumo acabarán intoxicando al gremio si saco fumo es porque hubo, no hay ningún misterio solo es ingenio y lógica, música al gremio la vida es pública, si hay público, no si hay criterio seré underground mientras siga viendo estrellas llevo mi trato de diez años, blanco y en botella pa' mí ser fresco, écheme en la cara dura y no lo diferencio del resto dentro de su armadura cultura, así es como la conociste y quiero encharle la textura del billete asignatura de esa audura triste sigo legión de guerraduras esperando a calle a suerte la mierda que se encuentra ahí fuera ya lo temprano va a la casa y en pernera la mierda que se encuentra ahí fuera será viable mientras lleven las carteras demasiado pobre jazzo de paz demasiado noble muerto de envidia demasiado pobre jazzo de paz demasiado noble muerto de envidia oye yo, ¿tú crees que hay raperos aquí o no? no, yo creo que no, ¿no?